¡Suscríbete al canal! Y se supone que es una misión sencilla porque es nivel 3 Las difíciles son las nivel 4 Pero, quién sabe, quién sabe No me confío demasiado de que sea una misión fácil ¡Oh, oh, oh! Casi me plancha ¿Por acá? ¿Y ahora cómo? Ah, ok ¡Ah! Es que aquí, en la misión pasada En la misión pasada me estaba ayudando el zapito El zapito era el que me ayudaba a abrir esos hoyos Pero aquí ya no está el zapito, entonces lo tengo que hacer yo Manualmente, bueno, no manualmente Porque en realidad tengo que esperarme a que vengan los cien pies Los cien pies son los que me están ayudando a abrir los hoyos A abrir los hoyos Voy por acá Porque debe de haber algo ¡Claro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En serio qué se fue? Fue un pequeñísimo error Epic fail Epic fail Sí, dale, dale A ver, a ver, a ver ¿En dónde le tengo que dar? ¿Cabecita? No, tampoco Tampoco fue cabecita Entonces, una así ¡Oh, oh, oh! Perfecto Le di Le di No entiendo qué sucedió allí Que me caía al hoyo Sin querer Sin querer Pero Bueno Bueno La primera caída del día de hoy Y espero que sea la única Espero que sea la única Y que eso no sea El comienzo de una mala racha de caída ¿Saben? ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! No me alcanzó a matar No me alcanzó a matar Bueno Híjole ¿Qué pasó? ¡Qué pez! ¡Pero qué demonios! ¿Qué está pasando? A ver Otra vez Otra vez Porque seguramente Ah, no Sí la agarré Entonces Sigo para acá Entonces Sigo para acá Entonces Sigo para acá Voy por este monito Voy por este monito ¡Uh, uh! ¡Ah! Es que era así Por eso me pegó la vez pasada Bueno ¡Uh! Ahora sí la libré Ahora sí ¡Oh! ¿Qué onda con este? ¡Ah! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ya entendí ¡Uy! Este está buenísimo ¡Eh! Se parece mucho al Yoshi's Island Si llegaron a jugar Yoshi's Island Que es un juego de De Super Nintendo Y creo que también salió para Para Nintendo 10 Una versión remasterizada Del Del Yoshi's Island Cuando Mario se Se ponía su capita Hacía exactamente Lo mismo que aquí Así que esto es una Bill copia de Yoshi's Island Esa acción De que te haces chiquito Y puedes correr Por estos lugares Es una Bill copia Del Yoshi's Island Ah, que también En el Mario En el New Super Mario Bros Cuando agarras Un honguito azul Te haces chiquito Y creo que también Hasta caminas sobre el agua Y esas cosas ¡Uh! 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 Oye, este monito Está difícil de controlar, eh En serio Que está difícil de controlar Este monito chaparro Voy por acá Voy por acá Agarro este Corazoncito ¡Mira! Hago poderes de ¡JUKUI! 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 Sí, como si estuviera sacando El gargajo ¡JUKUI! Voy para acá ¡PUM! Ahora Posiblemente Haya algo Allí en la parte de abajo Pero no No, no, no No creo que haya nada, eh La verdad no Esta vez Sí no creo que haya nada Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡HU! ¡HU! ¡HIJO DE SU! ¡HIJO DE SU! ¡JAJA! ¡Qué estúpido se vio eso! A ver, otra vez ¡JAJAJA! ¡Qué estúpido se vio eso! Tres rebotes en el mismo lugar Si paso por favor Hijo de su madre Me mordieron esos picos A ver La tercera es la vencida Tengo que poder como fregados no Como fregados no Se supone que esta misión no está tan difícil Y no puedo creer que me estén matando tantas veces No, no, no puede ser posible esto No puede ser posible esto señorita Laura Señorita Laura Esto no puede ser posible Señorita Laura por favor Denme de sus fuerzas psíquicas ancestrales Para pasar esto A ver uno, dos, tres Cuatro y listo Paso, paso, pego Exacto, se los dije La señorita Laura me otorgó sus poderes mágicos De ayudar a la gente Poderes mágicos De ayudar a la gente O sea, poderes falsos Poderes falsos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me cerraron el camino ¡Exilio! ¡Ay! ¡Jotla! Ya, ya llegué Sí llegué Había una monedita ya Sí, sí la vi Sí vi la monedita Pero No me animé a agarrarla No Me animé ¿Por qué? Porque ya he muerto demasiado el día de hoy Y no tengo ganas de seguir ¡Murien! Mi error Mi error Gracias, gracias Gracias público bonito y conocedor Gracias por esos abucheos Tan bonitos que me echan todos los días Voy por acá Voy por acá Y otra vez se va a volver a cerrar esa cosa A ver, voy por acá Voy por acá Y creo que ahora sí lo alcanzo a agarrar ¡Pum! ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí lo alcancé a agarrar Voy por acá Voy, voy, voy Voy, voy Ahí está Ahora sí Ahora sí se pudo Ahora sí se pudo ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo Rayman! ¡Sí se pudo! El rap de Rayman Vamos por acá Híjole, esto se ve complicado Esto se ve complicado Me dejo caer Tras las nachas de ese cien pies Y bajo, y bajo, y bajo Muy bonito Muy bonito Voy por acá Bien Este también se ve complicado Se ve complicado Me dejo caer Tras las nachas de este cien pies Me voy por la izquierda Luego por la derecha Mira, este es el camino Este es el camino Los Looms Te señalan ¡Uy! Te señalan el camino Aquí debe de haber algo No Pero voy a darle uno A ese que está apretándole Las narices a la doña Ah, pero que afán De apretarle las narices A las doncellas ¿Eh? Pero que afán Vamos, vamos Alcánzalo Rayman Con tu jucuy 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 Ah, brinca A ver, aquí me voy con cuidado Porque se ve medio peligroso esto A ver, a ver, a ver Se ve complicadón Se ve complicadón Uh Ah, mira Él me va Me va abriendo el camino A ver, aquí qué hago Uh, ah, 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 ah Uh, uh, uh Por poquito ¿Qué pasó? Ah Sí llegué Ya ni siquiera me vi Pero sí llegué Oh, sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Dando vueltitas Me acelero Híjole A ver, pero por qué esa doña Puede hacer eso Desde el principio Y nunca lo hace Ahora sí se dejó venir el vato Ah, no Siempre se deja venir, va Sí, siempre se deja venir el vato Siempre se deja venir, va Sí, siempre Órale, mira a todos los que Ay, me faltó uno Me faltó Uno Hoy tenía que salvar a muchos Y no, los salvé Pero por lo menos junté No, y tampoco junté los 600 looms Qué barbaridad Qué desgracia Qué desgracia Público bonito Perdónenme Los he decepcionado Oh, mira Esta misión se tenía que pasar Con el zapito, ya ven Allí aparece un zapito azul Lo que significa que esta misión Se pasaba con el zapito Se necesitan 170 Para destapar Este de aquí Que es otro personaje Si me le veras Si me le veras de mi cautiverio Te ayudaría a salvar a los diminutos Órale Híjole Misión De nivel 4 Pero esto no es lo preocupante Lo preocupante Es que el boss O sea, el jefe de esta misión Es nivel 5 Ah, caray Ah, caray Se va a poner agresivo el asunto Se va a poner agresivo el asunto Bueno Rayman Tú tienes casco Y botitas de vikingo Así que no temas No temas Que tu casco y tus botas Están contigo Ah Ah Arriba no hay nada No Pensé que había algo arriba Por eso me vine Pero Híjole Aquí como le hago Ah, pues ya sé Ya sé Desde aquí ¡Fuuu! Claro que así era Ahora Me voy para allá Corro, corro Lo salvo Y me voy con toda la paz del mundo Así Y aquí me cuelgo Y aquí brinco Sí Sí, sí, sí Así era Vámonos Vámonos Me estoy entreteniendo mucho aquí Híjole Aquí al parecer tengo que No Creo que lo puedo tumbar Es que No sé si hay algo de aquel lado Creo que me tengo que ir corriendo A ver, voy a pasar Y así Y así Ah Aquí está el fulano Aquí está el fulano Ahora sí Ah, no manches Este es el jefe No puedo creerlo Que este es el jefe Y de pilón dijo ¡Luchadores! ¡Lucharán! De dos a tres Caídas Sin límite Uy Uy, uy, uy Córrele Córrele Quítate mono Me estorbas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Córrele, 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 córrele Y Pobre mono Lo plancharon bien bonito Córrele, córrele, córrele Rayman Oh, mira de esos luchadores Siempre me he preguntado eso De por qué piensan Que todo en México Es lucha libre Bueno Me mataron Pero Insisto Siempre me he preguntado Por qué La gente De otros países del extranjero No sé si en todos Pero Regularmente en Estados Unidos Creen que en México Todo es lucha libre O sea ¿Qué? ¿Qué pues con eso? Y de pilón Dice ole Dice ole El El luchador Y el ole Es de los toreros Y en primer lugar Los toreros Ni siquiera son mexicanos Son de España La toreada Aunque es muy típica Aquí en México También Pero pues es Tradición española El toreo Ahí He ahí Los clichés Los clichés Que tanto divierten A la familia ¡Pum! Oh Le caí en la jeta ¡Luchadores! Lucharán Y otra vez Me llave cargó el payaso No puede ser posible Me atoré Bueno Seguimos adelante Me pregunto Si sí será el jefe Ese mono A ver Yo sigo adelante Con la esperanza De ahora sí pasarla Voy 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 ¡No manches! ¡Ay! Sí la salpase ¡Ay! ¡Johutla! ¡Ay! ¡Cajeta de Celaya! ¡No! ¡No manches! Me hizo guacamole Ahí entre sus manos Este vato Bueno Al principio Todo iba bien Pero ahora La cosa está empeorando ¡Mucho! Está empeorando Sí la paso Sí la paso Sí la libro Sí, sí, sí la libré ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Ole! ¡Ole tú! Fíjate ¡Uh! ¿La lava le hace daño? Dime por favor Que la da Sí, la lava Le hace daño ¡Ah! ¡Chis! Mira Le dio like A mi vídeo Ese mono Le dio like A mi vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Por darle like A mi vídeo Oye ¿Si era este el jefe? Ya no entendí ¿Ese era el jefe? ¡Uh! 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 ¡Baile! ¡Vijingo! ¡The Rayman! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Se acabó ¡Ja ja! Por favor Díganme ¿Qué será el jefe? ¡Híjole! Bueno Por lo menos Se despidió Dándole like A mi vídeo ¿No le quieres Dar like A mi vídeo? ¡Vamos! 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 ¿Ustedes también Si le quieren Dar like Al vídeo Le pueden dar Like al vídeo Al vídeo Al vídeo No Definitivamente El jefe Es este Y al parecer Me sugieren Que lo pase Con la monita Me sugieren Que lo pase Con la monita Pero yo Lo quiero pasar Con Rayman Porque dije Que iba a usar A Rayman Vikingo Y voy a usar A Rayman Vikingo Como fregados No Como fregados No Va Rayman Ahí está Mira Lucharán De dos a tres Caídas Sin límite De tiempo No Pues si Era broma Chavo Espérate Era broma No te No te lo creas No te lo creas En serio No Que luchador Sote Arranca Dale Epa Epa Hija Ecole Ecole Tengo Tengo la voz Tengo la voz Muy fuerte Cuando grito A ver Ya lo habrán notado En algunos videos Me acomodo el micrófono Más o menos Como por aquí Y listo Ya Perdón Le meto una guamisa Ah caray ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay 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 Dale Dale Amigo Dale Ecole Ecole Eso Salvo al monito Y le doy a este Y le doy a este En su mano No No puso la mano Para eso Al parecer No era para eso La mano Mamalucha A ver Dale Mamalucha Lucharán Dale Dale Yo aquí te espero Listo Ya me la dejaron caer aquí Sáquese Ah Nada más le metes un zape Y ya Con eso Jaja Bueno Ah bueno Le meto un zape Y ojalá y me den Ojalá y me den algo Ole Pues ole Si quieres Aquí está Aquí está Aquí está Salvo al monito Y me voy para acá Ay Que soquete ¿Por qué me dejé caer? No puede ser posible A ver Este luchador Ya me cayó Ya me cayó En la punta En la punta De la lengua En la punta De la lengua Ya me cayó Déjate venir Déjate venir Dale 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 A ver luchadorcito ¿Te crees mucho? ¿Te crees mucho? Porque tienes el puño Del tamaño De la cabeza Del más cabezón Pero no Pero no Solo porque tus puños Son más grandes Que tu cabeza No significa Que seas chido ¿Sabes? Mira Yo Luché contra Tyson Contra Mohamed Ali Luché contra los grandes Y si no les temo a ellos Menos te voy a temer a ti ¿Sabes? Menos Voy Vientos La libré La libré Bien La libré Bien No es por nada Pero esa estuvo Bien librada Entrale Entrale Listo A ver Pues ole Ole para ti también Voy para acá Voy para acá Para acá Pelas Un zape en la cabezota Round 3 Fight Uhu Ah mira Sale airecito Híjole Me quemaron Las nalgas Bueno La que sigue Ah Uhu Si claro Porque soy mexicano Tengo que gritar así Todos los mexicanos Gritan así Chole Échenle porras Échenle porras Al luchadorcito Porque ya se lo Bueno Hablé demasiado pronto Vamos Otra vez Mucha lucha Mucha lucha Vamos 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 Échenle porras Échenle porras Échenle porras Necesita de su apoyo El luchadorcito Voy por acá Voy por acá Ah caray Arriba Pues arriba 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 Porque me queman No puede ser Pero por qué Este mono Está tan sádico Lucha 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 La libré Por nada Me voy para acá Me voy para acá Nada Nada de eso Hijo de su madre Bien Se nota que es De nivel más alto Que las demás misiones Estas Porque si Este jefe Está Y ni siquiera Es el jefe El jefe Está fácil Lo difícil Es esto El escenario El escenario Es lo complicado Le doy Le doy Mándame volando Por favor Gracias 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 Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Se me fueron Aquellos looms Pero no importa No importa Pégale Pégale Con esto Ya se lo debe De cargar El payaso Ah caray Me quiere dar Un Me quiere dar Un manotazo ¡Pum! ¡Pum! Pelas Y fue el último golpe Por favor Díganme Que fue el último ¡Sí! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Qué! ¡Oh! ¡Winner! ¡Soy el winner! ¡Pam pararam ¡Pam pararam! ¡Ay! Esto es lava ¡Qué baboso! Ya me iba a ir para allá ¡Ja! ¡No me digas Chavo! Que todavía Te quieres escapar No, no, no Pobrecito Pobrecito Todavía se quiere escapar El mono ¡Pum! ¡Cuchale! De aquí ¡Pum! Tú también Un supositorio Para el puerquito ¡Mira! Así se escucha Quiero suponer por los dos hoyitos de abajo Que eso significa que me faltan dos jefes más Acción completada Acción Completed Buenísimo 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 Y buenísimo Oro ¡Uh! 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 ¡Baile del vikingo! ¡Baile del vikingo! ¡Oh! ¿En serio que este jefe? Estuvo Estuvo bastante complicado Estuvo Bastante Complicated Eh, no olvides que bla 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 Y bla 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 ¡Eh! El mariachi más machi Más chachi El mariachi más chachi Bueno Esta no es una misión musical Porque no tiene la notita musical arriba Por lo que No la voy a hacer en este capítulo La vamos a dejar para el capítulo que sigue Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Y su comentario en la parte de abajo Compartir los videos con sus amigos Y no se pierdan las demás series del canal Que estaremos subiendo contenido nuevo Todos los días Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!